La importancia de los pacientes oncológicos Ahí está bien el título, bien aclarado Bien, ¿qué son los cuidados paliativos? Que por ahí uno habla de los cuidados paliativos Y repetimos como loritos, pero por ahí no tenemos bien en claro qué son Bueno, los cuidados paliativos tienen el fin de brindar apoyo y contención integral Al paciente y al grupo familiar Está destinado justamente a la prevención, al tratamiento Y al alivio del síntoma y de los sufrimientos También tanto, digamos, emocionales, psicológicos y físicos Desde el propio tratamiento, digamos, que está por recibir el paciente Bien, o sea que, digamos, es un trabajo muy beneficioso para el paciente y para la familia Para el grupo familiar, exactamente, para ambos Toda persona que tenga un diagnóstico de una enfermedad que amenazante para su vida Tiene, digamos, el acceso o puede pedir los cuidados paliativos Bien, ¿y quién se encarga del cuidado paliativo? ¿El psicólogo? ¿Es un equipo interdisciplinario? Es un equipo interdisciplinario y multidimensional Porque va a abarcar todas las dimensiones del paciente E interdisciplinario porque va a estar el médico, obviamente el médico tratante Médico de cabezaria, de acuerdo, digamos, al diagnóstico que tenga Este va a ser el psicólogo, el enfermero, los cuidadores especiales que tenga Es un equipo que va a tener, digamos, la información del paciente El cuidado del paciente desde el principio, bueno, hasta el final de la etapa del tratamiento o de su vida De repente va una persona que está con un tratamiento oncológico a su consultorio ¿Cuáles son los miedos o las preguntas, no? Con los que arrancan, digamos, en la consulta? Y principalmente es siempre de acuerdo al tipo de diagnóstico Si es un diagnóstico que tiene terminal Si es un diagnóstico terminal, bueno, los miedos del paciente son generalmente en cuanto a dejar, digamos, o sea, la familia Cómo queda la familia, qué va a hacer la familia o los hijos, de acuerdo a la situación que esté viviendo Si el diagnóstico es un diagnóstico que no es terminal, bueno, los miedos son justamente de que ese diagnóstico se vuelva a terminar Exactamente Esos son los principales, es el principal miedo de los pacientes Y cómo, cuál es el apoyo que se le da, de repente va una mujer, tiene un diagnóstico terminal ¿Qué es lo que se le dice o cómo se lo puede encarar para que, digamos, se quede relativamente tranquila? ¿Cómo es el enfoque? Y el enfoque, como psicólogo, el apoyo es proporcionar herramientas que le permitan identificar al propio paciente En las necesidades para trabajar con esas necesidades del paciente Y también poder poner en palabras ese sufrimiento que justamente al no poderlo expresar Causa dolor y sufrimiento Y cuando uno pone en palabra eso puede aliviar Bien, o sea que lo ideal es de repente, una es madre y tiene miedo de qué va a pasar con los chicos cuando no estemos Exacto Entonces poder hablarlo con los hijos, poder hablarlo con la familia, con quien lo hablamos Exactamente, tratar justamente de, si eso es el foco de la angustia en ese momento Bueno, ir, digamos, planificando Porque es la realidad, planificar cómo se pueden quedar los chicos, con quién se pueden quedar los chicos O sea, uno quedarse medianamente tranquila, en lo legal, hacer algo legal, la familia O sea, ir organizando, digamos, o sea, ese hecho angustioso Bien, 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 bien Y también es muy importante el acompañamiento de la familia en todo esto, licenciada Y el apoyo de la familia es fundamental Es fundamental, es indispensable el apoyo de la familia Bien Pero bueno, también hay que tener en cuenta que justamente también se da esto de cuidados paliativos Y de apoyo también psicológico a la familia Porque no es fácil acompañar en la enfermedad a un ser querido Entonces, tiene que uno, digamos, desde la tarea del psicólogo También enseña y brinda las herramientas para una comunicación eficaz Porque no toda comunicación es eficaz Bien Entonces, hay que justamente trabajar en esa familia Para poder, digamos, o sea, que ellos afronten y ayuden al enfermo en esa situación tan dolorosa Bien, ahora me vas a contar cómo hacemos para ayudar como familia a la persona que está atravesando eso Me lo cuentas en un ratito Ahora es momento de presentar a nuestra querida Liliana Palacio Con esto que tiene que ver con la recuperación capilar Bien Bueno, ¿cómo están? Desde aquí, desde el salón Liliana Palacio Bueno, hoy vamos con otra de nuestras propuestas Que siempre tenemos aquí en el programa Vamos a cortar las puntas Poco porque es una chica jovencita Le gusta llevar el cabello largo Y siempre es necesario cortar aunque sea uno o dos centímetros Sobre todo en esta época que está terminando el invierno Hubo mucho frío, días de mucho frío Nos lavamos con agua caliente Días de viento, días de tierra Entonces los cabellos están Todo el mundo dice Uy, tengo electricidad Bueno, esa es la estática que tenemos todos los seres humanos Y se nota más en el cabello ¿Por qué? Hay que hidratar y cortar las puntitas Aquí como podemos ver en Carla A ella la tengo lista A ella lo hidratamos el cabello Ella tiene cabello bien ondulado Pero hicimos una ionización Por falta de tiempo no lo mostramos Pero ella ya está lista Tiene una ionización Y vamos a cortar las puntitas Vamos a cortar dos o tres centímetros Nada más Centímetros Alguna me dice cortame dos, tres dedos No, como no voy a cortar el dedo Dos, tres centímetros Entonces, para sacar esas puntas Que están un poquito fe Entonces el cabello se va a renovar Va a volver mejor Va a tener más suavidad Va a tener brillo Y más crecimiento Cuando más nos cortamos Más va a crecer el cabello ¿Por qué? Porque el cabello respira por las puntas No por el cuero cabelludo El cabello es hueco Entonces, al cortar el cabello Se vuelve a oxigenar Entonces tiene vida Y hay mejor crecimiento Bueno, corto un poco las palabras Y vamos manos a la obra Bueno Vamos a cortar dos, tres centímetros Marcamos Donde empezamos Miren lo que quedan Esas puntas divinas Me encanta Porque ahí se renueva el cabello Un poquito Siempre es necesario Siempre digo Menos es más Entonces eso va a favorecer A que esta señorita Siga teniendo un cabello precioso Bueno, miren Lo que ha quedado Miren el peso La suavidad De este cabello Obviamente Está hidratado Sacamos las puntas Que era necesario sacar Solo poquito No es necesario Cortarse corto Nada Para renovar el cabello Con esos dos centímetros Es suficiente Y miren lo que queda Miren lo que es ese cabello Move un poquito Carla Miren el movimiento Y el peso Señora No le digan No al corte Siempre un poquito Cada dos meses Las puntas Quedan hermosas No se olviden Porque esa es la salud Del cabello Hidratar Y cortar las puntas Y para todas aquellas Que ya hacen Todos los trabajos técnicos Siempre es mejor Siempre es mejor Cortar E hidratar el cabello Bueno Espero que les guste Esta propuesta Y los espero aquí En Formosa 96 Esquina Córdoba Volvemos a los horarios Que teníamos antes De 10.30 A 21 horas De martes A sábado Gracias Y nos vemos En el próximo programa Ahí está Un beso muy grande A nuestra querida Liliana Palacios Un beso para ella Muchísimas gracias Como siempre Doc Entonces decíamos El acompañamiento Que dan ustedes A la persona Con tratamiento oncológico Y que pasa Esa familia Que está ahí también Tratando de ayudar Y colaborar con esta persona Y bueno Esa justamente Familia también Uno ofrece El apoyo psicológico Y es muy bueno Sería muy bueno Que siempre Consulten Ante estas situaciones Porque la familia O el cuidador Que le llamamos nosotros Tiene también O sea Y tiende a claudicar O sea Es un agotamiento constante No solo por Las demandas del paciente Sino las características Por ahí Que se van Generando en el paciente De ponerse un poco Más caprichoso Un poco más agresivo O sea Al sentir justamente Tanto dolor Entonces O sea Se encierra No quiere hablar Entonces La familia Como que No comprende Esa persona Y llegas Hasta Tener la sensación De que es un extraño Y hasta aquí llego O sea ¿Qué pasa cuando la familia Dice hasta aquí llego? Bueno Ahí justamente Ahí bueno Ahí uno Entra digamos Como una terapia familiar Ya lo trata Como una terapia familiar Para poder solucionar Y afianzar esos lazos Y bueno Y con ciertas herramientas Que uno va A ciertas técnicas Este se va Digamos O sea Bueno Tratando Este De normalizar Una dinámica familiar Bien O sea Que ustedes Vendrían a hacer Ese puente Digamos Como para Apaciguar Para calmar Las aguas Claro Las aguas Para calmar Exactamente Exactamente Bien Licenciada ¿Y quién es la que ¿Quién es el que acude más Digamos Al tipo de terapia ¿No? La mujer El hombre Por ahí me parece Que la mujer Es la como que está Más abierta Más predispuesta Digamos A un tratamiento A una ayuda Digamos El psicólogo El hombre me parece Que es más reacio Sí Es más reacio El hombre En un porcentaje El 70-80% Como que no necesita Claro Como que no se necesita Sí No solo que cree Que no necesita Sino también El hombre Este Generalmente No habla mucho De sus emociones Claro Entonces O sea El psicólogo Como que Le cuesta Le cuesta Abrirse emocionalmente Al hombre Entonces El 80% El 70% Son mujeres Bien Son mujeres O si van Este Van Este Digamos Ya casi al límite O obligados No porque me ha dicho Mi mujer que venga Porque si no O sea Como que van amenazados A la consulta Bien Pero es importantísimo ¿No? Es muy importante Porque por ahí Una persona que está Con este tipo de tratamiento Tiene muchas dudas Muchas inquietudes Y que mejor que hablarlo Con un profesional Para que por ahí Si no se van a hablar Con la familia Que se va a enfrentar Toda esa montaña rusa De emociones Es una montaña A partir del diagnóstico Este Se le hace un quiebre En su vida Por el impacto Del diagnóstico Y es una Es una montaña Perdón Rusa De emociones Van a estar bien Va a estar mal O sea Entonces por ahí Es temor Justamente De enfrentar También esas propias Emociones Porque si lloro Mucho Le parece mal Que llore mucho Si estoy bien Pero por qué Tengo que estar tan bien O sea Empiezan hasta A dudar De todas sus acciones Y sus sentimientos Y qué mensaje ¿Qué mensaje le darías A una señora Un señor Que recién Bueno Acaba de entregarle Un diagnóstico Digamos De que tienen Están con un tratamiento Oncológico Que puede ser terminal O no Pero que es bastante complicado ¿Cómo hacen Como para sobrellevarlo? ¿Qué mensaje le darías A esa persona? Bueno Lo principal Y siempre lo aconsejable Es que haga una consulta psicológica Es lo mejor Porque se va a sentir Totalmente acompañado Guiado Le va a brindar Como decía yo Estas herramientas Este apoyo Entonces Va a lograr prevenir Muchos síntomas Quizás Como la ansiedad O como síntomas depresivos Ante ciertas circunstancias Que va a atravesar Es un proceso muy largo Entonces Lo importante Es charlarlo Siempre es charlarlo Hace ratito Hablábamos de las personas Que de repente Tienen un diagnóstico terminal ¿Y cómo hacemos O cómo hacen las personas Para manejar Digamos Esa ansiedad De que todavía O sea Por suerte Tienen un diagnóstico Que no es terminal Pero para no pensar Que va a llegar a ser terminal ¿Cómo hacen para manejar Esa ansiedad? Bueno Justamente La ansiedad Va a ser cíclica Va a haber picos de ansiedad En cuanto Principalmente Empieza con el diagnóstico Que cree que puede llegar A ser terminal Le confirman Que no es terminal Empiezan Los tratamientos médicos El quimio Rayos O cirugía Hay la ansiedad Baja Calma Porque bueno Cree que está Empezado Digamos El tratamiento De curación Ahora Cuando termina Esos tratamientos Empiezan Los controles médicos Y vuelve Y se genera La ansiedad Porque tiene que Enfrentarse De vuelta A una posibilidad Claro De digamos Bueno O de empeorar El tratamiento De no haber mejorado O bueno Con la alegría De que el tratamiento Resultó efectivo Bien Por eso es importantísimo El acompañamiento De ustedes Exacto Es así Licenciada Un placer Como siempre Muchas gracias Muchísimas gracias Gente Llegamos a los minutos finales Aquí en Para Toda Mujer Un placer Como siempre Nos encontramos La próxima semana Chao Si quisieras hablar Conmigo Si quisieras Andar Conmigo Si quisieras Andar Conmigo Y Un placer Y Un placer Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!